Acá estoy, otra vez, intentando renacer de las cenizas de aquel infierno. Darte bien, me hizo bien, la sorpresa me dejó dialogando con los recuerdos. Nuestros caminos se vuelven a cruzar, no soy el mismo, espero que me puedas perdonar. Acá estoy, no me fui, elijo quedarme así, mano a mano, con los recuerdos. Nuestros caminos se vuelven a cruzar, no soy el mismo, no soy el mismo. Nuestros caminos se vuelven a cruzar, no soy el mismo, espero que me puedas perdonar. Acá estoy, otra vez, intentando renacer de las cenizas de aquel infierno. De las cenizas de los recuerdos, mano a mano, acá te espero. Qué lucaso, había poco interno en esta comisión. Sí, había, había, había. Bueno, y hablando de que interno...